Destino final 2, en esta historia conocemos a una chica llamada Kimberly que va de viaje junto a unos amigos a pasar vacaciones, luego en la carretera vemos a una mujer embarazada y a otro sujeto en un deportivo y así otros vehículos junto a una patrulla policial y un sujeto en una moto, todo iba normal cuando de repente un camión que transportaba unos troncos rompe la cadena y cae donde el primero en morir es el policía y el chico de la moto y así todos van estrellándose uno tras de otro, por último la camioneta donde viajaba Kimberly y sus amigos se volteará pero de repente Kimberly despierta como si todo fuera un sueño, pero está en su auto en la carretera y se da cuenta que algunas cosas que soñó volverán a pasar, en la continuación de nuestra historia tenemos que Kimberly a despertar y ver que todo lo que soñó vuelve a pasar, se desespera y le explica a sus amigos y sin saber qué hacer atraviesa su camioneta en el medio de la carretera para evitar que los demás pasen, pero el policía se baja a ver qué sucedía y la chica le explica lo que pasaría y nota que pasa el camión con los troncos, donde más adelante empiezan a colisionar todos los autos, pero el policía le salvará la vida de ser arrollada por un camión que mata a todos sus amigos, pero en la estación de policía serán interrogados y el policía le pregunta a la chica cómo supo que pasaría y ella le dice que lo soñó y que hace un año pasó algo similar con un chico en un avión y lograría salvarlos a todos, síguenos para que no te pierdas la continuación de esta historia. En la continuación de nuestra historia tenemos que luego de que Kimberly hace mención de lo sucedido con los sobrevivientes de hace un año en el avión, un sujeto les dice que luego de sobrevivir todos fueron muriendo extrañamente, tiempo después los sobrevivientes verán en las noticias que uno de los que logró salvarse había muerto, lo que causará el terror ya que saben lo que sucedió hace un año, tiempo después otro joven morirá al ser aplastado por una lámina de vidrio, así que todos se reunirán para hablar sobre lo sucedido, pero dos de los sobrevivientes pensando que todo era una falsa, al salir morirán en un ascensor, así que los demás tendrán que encontrar la manera de burlarse de la muerte para así sobrevivir de esta terrible pesadilla, síguenos para que no te pierdas nuestra siguiente historia.